Listo 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 Fáltale ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? ¿Jugar un rocket con el con el ripi? No Es que nos fue una Empezamos una racha Sí, una racha increíble Ya la primera partida La primera partida que perdimos ya la dejábamos Sí Pero fue una muy buena racha Llegamos, bueno, el Emo llegó a oro Oro 1, división 3 creo Por ahí Y yo llegué a oro 2 ya, división 4 Bueno, con la perdida ya nos bajamos uno más Sí, en ese que se traba, ¿no? No bajan el Emo A ver Es que la estrategia que tenemos, o sea, no es muy ofensiva pero no deja el arco expuesto No Está de escudo, va Sí, en una nos Nos tiraron Ahí por defender mucho, no Se pusieron a A A jodernos 100 jugadores Esta ciudad no me sonaba Se me laqueó Ahí está ¿Dónde? Emo ¿Por dónde dijiste que era la cueva esa? Por acá Por acá ¿Llegamos? Puede ser, no para chiquito No, ah sí Vamos a probar Vamos a probar a ver Pero que hay que romperlo o algo así Sí, toca romperlo, coger un vehículo Esto toca coger alrededor con un vehículo Qué buen hack ¿Pero qué hay en esa cueva? Aunque pexo Hay dos ¿Airdro? ¿Airdro? Sí Wow ¿Qué cosa? Airdrox Dos Airdrox No te creo Sí Uff Hay que caer antes, ¿no? Yo creo que no la hago Ahora todo el mundo cae ahí, ¿verdad? Veo enseñar este hack Dijo lag, muero No, creo que no llego, chicos No, pero hay que ver vehículo Creo que hay una moto abajo No Hubo parche o algo, ¿vale? Porque me está yendo re mal ¿No? Está bien Para nada Encima sí está yendo bien Es que recién me cargaron todos los edificios ¿Ya caíste? Sí, ya caí Ah, no veo vehículo Ahora sí me va bien Oh, qué raro Debe ser al inicio Debe ser al inicio Nomás, chico Acá hay uno, ¿funciona? Sí, ¿no? No No No, es nada más No, es nada más Me engañó esta mierda De arriba Bonito puente Igual que ella Putas, acá han caído en 50 Han caído dos, acá nomás Están cayendo Yo no veo nada Hay un tipo de frente mío No tiene arma, no tiene nada Estoy escuchando al vehículo ¿Cómo está? Viene, viene con vehículo otro Viene con vehículo otro Lo voy a recoger Ah Hasta acá, hasta acá Uy LOL ¿De dónde? Oh, Ale Eh, Ishka atrás Ale, Ale, si sales la vas a encontrar Pero no, no, no tengo Ah, estás en la mierda entonces Me tumbaron Ishka Pfff Bueno, Borja, de verdad estás junto a pistola, no vamos Si No, le digo a Ale Oye, no, oye, no Uff, el lixo es esta Digo, me va acá Si Voy Tengo arma, lo vas a ver por detrás A ver, pero cerca de tu casita es o Si, si, está afuera, está afuera de mi casa Que bien Uff, si, está muy lejos Acabas lo ves en el muro A ver Ah, lo vi Dale 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 Te tiré Bien, bien, bien hecho Mátalo, mátalo Casco Vení a ver y... Ahí viene un vehículo, viene, viene Si Vamos a ver Si 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 ¿Qué? El tipo tenía un averil Este, Ale Ah Yo no lo agarre Yo tengo chaleco ¿Chaleco? Ah, al tipo le dole todo el chaleco ¿Dónde está la cueva? Ah, está allá No, ya, ya no habrán ganado ¿Tú crees? No tengo mochilo No hay muchas cosas en esas casas ¿Ya realizaste todo? Vale, vamos Si Pero si acá hay chaleco y hay... Ah, no más, ahí voy Ya lo agarre Hay una Vector siquiera ¿Lo vas a agarrar? Lo vas a agarrar pero creo que me van a matar Ah ¿Pero no llegaste a la cueva alguna? No, yo mirando después Acá hay chico Voy Ahí saca ahí Si, si, saca ahí llueve ¿Qué hacemos? ¿Tratamos de ir a la cueva o...? Ah, acá hay una... Si quieres Vamos a ver qué hay Espérame ¿Qué? Aunque los tipos de la camioneta se fueron por la derecha Si ¿Habrán llegado? Ufff Están que se pelean, están que se pelean ahí, están que se pelean en la cueva ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Vamos a ver No perdemos nada No perdemos nada Y ahora llega el de Agmora, ¿no? Todos muertos En la bazooka Uff ¿Te imaginas que hay una bazooka en la bazooka? Agmora, ¿qué arma es esa? Ay, 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 ¿qué pasó? Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Ah, esa es... Si, ya lo veo El de la derecha, ¿no? Si Si Me están disparando a mí En el árbol está Ah, ya lo vi, ya lo vi Tranquilo, tranquilo, es de humo Pucho una granada, dale De humo este, hijo Si, aquí al lado suyo De hecho, vamos para la cueva Ok, corre, corre Uy ¿Dónde es el otro main? Hay uno que está disparando en el lunes Ah, pero no está abierta ¿Quién tiene que armar? Ay, está cerca, está cerca, está cerca Está cerca, está cerca, está cerca Ese, exactamente en ese Al frente Oh, arriba, arriba, arriba Ahí está, guiando Ahí está, guiando, está corriendo Ahí está, guiando Ahí está, guiando Uy, casi lo noción ¡Tiene un barb! No hago ¡Dime! ¿Dónde estás? No está mal otro tipo Uy, lo va a caer, lo va a caer. Nada, no tengo chaleco, man. No, 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 me van a matar. Uy, son tres. No, no te vas a morir. Yo sé quién va. ¿Hay uno? No, le toco el otro muerto. Luego lo agarró. Todo divertido. Pongo el mapa de nieve para ver qué roba que hay en la cueva ahora. Listo. Vídeo. 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 Listo. Vídeo. Vídeo. Gracias. Dice que pasaron adelantos de... ¿Qué pasó? ¿Cuándo estás de cola? No encargo. Dale. Dale listo otra vez porque le cambié de... No encargo. Falta el rango. Este el ingeniero. Pero nos dan una skin gratis en el nivel... ¿No te da frío con las sandalias? 17. Uff. ¿Arkmora? Ya. 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 ¿Y dónde entonces? Ey Retraso de red, me salió Aló, ¿me escuchó? Sí, ¿qué pasó? Me sale retraso de red ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Dónde, dónde? Ya volví No estoy, me sale retraso de red, no sé, ni dónde estoy parado ¿Te sigue saliendo retraso de red? Sí, estoy parado del avión Wow ¿Ahí es donde me marcó, no? Camp Bravo Lo esperamos a lo... Mejor, sí Ahí cuando lo capaz se arregle, cuando Caigamos ¿Dishka? Dime ¿Te cargó? Porque ya caímos No, me sale retraso de red Creo que me salgo y vuelvo a entrar Bueno Ni siquiera te vemos, creo ¿No salgó? Sí, sí estabas Ah, sí, ahí está tu persona No se va a ahogar al menos Justo acá en la ciudad Ah, pero hay dos tipos Todos han caído en la ciudad grande Sí Sí, claro Es más, hay que compartir casitas, creo A compartir chingas Compartir suena a muchos Ahora que no hay arma No suena tan mal introduction ¿Zo cómo era cajó? three ¿Y nadie salga a buscarme ¿Dónde estabas? Donde estoy, no Sigue compartir casitas, eh? Que necesidad, ni siquiera arma, tío. Bueno, ahora sí. Ish, ¿entraste tan rápido? Sí. Ah, no. Lo golpe, me parecía que tu personaje estaba moviéndose. Estoy reconectando ahorita. No, estás parado acá. Uff. Esto es gráfico, Ish. Escucho, escucho... No me grabes, cacho. Es el juego. Estoy parado, ¿ves? Es el juego todo bugeado. Estoy bugeado. Pero si no son, no va bien. Oye, ¿por qué no dejaron nada luego? Acá hay Vector. Acá donde estoy yo hay uno Vector. Te dejo 150 vale. Ya, ya. ¿Te hay cargo ampliado? No, esa no. Acá en esta casa. Escucho, una explosión. Ahí te lo marqué. A ver. Punto amarillo. Oh, mierda. ¿Dónde? De atrás, ¿no? De atrás es de 200. Se me quedó acá. Esos fueron los que estaban... Es como que me distraje un segundo. Ah, ¿le dejaste balas? Sí, te dije 150. Yo las veo, pero no las puedo levantar. ¿Ya llegaste ahí? Sí. Ah, acá hay otra, LOL. Capaz es de... no tenés mochila. Sí, tengo mochila. De ahí. No, no tenés mochila. Sí, ya está. Ni siquiera. No, no tenés mochila. No, no tenés mochila. No tenés mochila. No, no tenés mochila. No tenés mochila. Vamos por ahí, vamos por ahí. ¿Estás en una casita? Sí. Voy yo. Ah, ya me va a matar acá. El sujeto está acá justo conmigo, LOL. Ale, vienes y lo besa. Ale, está acá. ¿Dónde estás Ale? Ale, está acá abajo, está acá abajo. Estaba tirando en el piso. Ah, ya lo vi. ¿Dónde está Ale? ¿Dónde está Ale? Ale, matalo, matalo. Bueno, ahí lo mataste, lo mataste. Cabeza por cabeza. Uff. Quebra. Lovel, ¿por qué ahora leemos a desnudo? Es tu gráfica. Uff. Quebra. 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 Dicen que han soltado el trailer de Infinity War. ¿Has visto? Demonyo. Que han soltado el trailer de Infinity War. ¿Pero has visto el trailer o...? No, no lo he visto porque lo estoy jugando con usted Pero que ya salió No creo En el Super Bowl lo han soltado ¿Dónde? ¿Ahí? Bueno El Lichcanon se pidió todas las casas Hay gente que también está cayendo acá A ver No, me voy hacia el fondo Me voy hacia acá Mierda, ¿verdad? Para donde yo voy va gente Ah, Mora, ten cuidado, muevete Que ahí está cayendo gente Si, donde están ustedes dos hay uno Donde están ustedes dos hay uno Recién está cayendo Si agarran arma le pueden matar Nosotros Si agarran arma le pueden matar No, donde está Mora Mora con el... Con el... Con el moñá Entonces es acá Sí, acá... ¿Tienes arma? Sí, sí, ¿dónde está? Acá... Acá cerca de mi casita Fuera de mi casita Me parece Yo no tengo... Voy Uf, cómo se pelean por acá No te jode Mierda Mierda Cerca de nuestra casita Mierda, mierda Sí, 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 pero no sé dónde Acá en... Sí, 85, 85 Tengo No lo voy a dar el tipo Puto puto que me digan ¿Lo ves no? Por 100 Más o menos me... Me vino el dispueno Acá hay balas para la berry, ¿la? Tengo, pero... Quiero matar al tipo este Mierda Mierda, todo es... Uy, 7-6 Voy ¡Ay, no! De atrás, de atrás, de atrás De atrás, de atrás Pero vete, tengo una casa, pendejo No tengo cura encima Eh... Había un vehículo por acá Creo que voy a recogerlo ahí Como ustedes Yo tengo cura, dale Ok ¿Dónde están? ¿Por acá no hay? Mira, están por acá, están por acá Están por acá, están por acá De mi tu punto verde Por ahí los he visto correr Emo hay que salir Están bien cerca Es que no tengo ni casco Yo tengo una lancha cerca Y me ocurre ahí porque... Ey, acá está el vehículo Voy... Voy por cero Uy, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás Me asustó ¿Atrás de dónde? En el murito acá, lo vas a ver Dos... No, no me ríes Hacemos Mierda Nos bajamos a la vez LOL Adiós sale Sí, fue justo La madre, lo bajé Pero como yo lo voy a salvar ¿Están afuera? Sí, sí Ha traído un murito El muro Lo está luteando y no lo está levantando No, igual, están los tres ahí Son tres Ey, lo puedes arropellar si vas de... Si no te volteas antes de tiempo... Nah, ya sé, le contaron Ahí está Levántalo Contratado, puto Toma Nooo Nooo Qué mala suerte Bueno, te lo llevaste al otro Sí, pero no te lo pate Solo lo tumbé, solo lo tumbé Lo golpeaste dos veces, ¿no? Sí, dos veces Vean coma Ahí va Ahí va Ahí va La venganza de él Uh, pues RAP2, ¿no? RAP2 Fue lo largo No RAP2 Me va a luchar Me va a luchar Me va a luchar a la izquierda Hay un de mi cuerpo Hay un en mi cuerpo Bien, mátalo, mátalo, dime que lo matas Pero lo mataste Solo lo tumbó ¿Se murió? Bien, se murió Bien El round 2 Se muere Bien ¿Es pequeño? Bien, amar No Bien Ah, pero es Miramar, que asco Dale, haz algo Y mata a Lemo Uff, ¿lo atropellas? Un placer Para donde yo? Ah, porque en palda van a caer ¿Ahí? ¿Cobrería o no? ¿Dónde, dónde? Qué buena pregunta Escucha, no sé ¿Cruz del Valle? O Monte Nuevo Ya, Monte Nuevo No, 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 ahí no ¿Azar? Ajá, sí Ya, azar, azar Ya, azar Eh, Ian, mira ¿Tenías procesador Ryzen también? ¿O tenías tu Intel? Espera, escuché a alguien que abrió su paracaída Creo que no llegamos No, no Si llegamos Pero para ahí que duran menos, ¿no? Sí Están nerfeados Están nerfeados Merfea esto Espérate, estos hijos de puta van a llegar ¿Qué? ¿Hay gente? Sí, Ishka, meten Estamos arriba de nosotros, hay dos Métete y coge un arma ¿Caen ustedes? ¿Llegan ahí o no? No, estos sí llegan, parece No, estos sí llegan a... Yo tengo arma Sal, si puedes, y dales del aire A ver Y bajan al limbo ¿Dónde están? Se acaban de ir como quien se va a hacer Acá en 40 40, ok Ah, me ha estimado, no veo nada Todo para que lootees tú solito Entonces sí llegaron Ah, bueno ¿Ves un casco de sobra por ahí? No Ya, sobrame Uff Voy a cerrar un casco Nunca sabés dónde va a caer la bolita ¿Dónde están ustedes? Oh, shit, están asustados Yo me vi un poco, bueno, llegó Él la le vi desviado Estoy llevando una M4B más, por si alguien quiere Uff Nada, ya tengo el SCAR Que es más chido, ahorita ¿Dónde estamos? Estamos casi al medio, ¿eh? Nos vamos a estar boludeando por ahí Acá había un vehículo, ¿eh? Acá hay Winchester No más está lloviendo ¿Dónde? Ah, eso era lo que he escuchado Ah, no Eh, esos efectos en la pantalla no estaban, ¿no? No, no No, no Sí Como cuando la lluvia consume todos los FPS Uff Ya va, está lluvia Uy ¿A quién me disparó de ustedes? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Uff Ademo, ¿te sirve eso? ¿Qué pasa? Eh, SMG ¿Compliado? No No Ah, bueno Lo tengo como chile ¿Lo recogemos? Dale Dale Ey, tengo que me disparan, ah, de la ciudad Uy, se escucha acerco, ¿eh? Sí Sí ¿Quieres la M4? Ah, voy bien Volteate, volteate, vamos, vamos, volteate, voltea, tomás Eso Esos tipos que me dispararon están en la ciudad Acá hay mochiles En la ciudad En esta casita Y la ciudad La vieja flor de ti ¿En cuál? ¿La chiquita? En esta, sí Ok Uff Verde ¿Verdad? ¿Ander? No sé ¿A torre? ¿Torreuma? ¿Qué color es el, la marca verde? Verde, 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 verde Verde No sé ¡Alepí! O... ¡Alepí! Si No, de verdad lo atoraste? Oh no, mucha presión Si Me estoy pudo bajar el vehiculo Dale a la derecha Espera, esta el vehiculo A ver si Ya me liberé Uff, ese drift No quiero drift Para acá había un carro a pasar Vamos, lo más para... a donde marcaste A ver Y puede que se cierre por ahí arriba, no? Probe el valve, no? Puede ser Miren esas texturas Miran los FPS cayendo Tenía caídas de FPS, hemos por montón Pero ahí veo el mejor Battle Royale que hemos jugado Ahí yo Esa no es, no? Y... cuál? No, 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 falto No, no, falto No, no, falto Mira cómo sale Uff Arma? Estás quedando hasta en tu pie Si, yo te iba a decir Si, paramos un toque, por dos Bueno Es que el personaje entró corriendo y rompió la ventana Cambió la animación de eso Todo cambió ¿Quién quiere a KM? Incluso ella conmigo Uff Uff ¿Quién quiere o no? No Si voy a hacer un sniper te cambio por la M4 Ok Ah, me agarra el Winchester Eso ahí me engaje ¿No quiere balas de 7-6-2? No Ya, la botó Igual que ella comió Uff Pero también la botó a él Uff Uff Tens Y no Acá hay M4 De ser�로 Bien Un montón de balas Creo que si ¿Lo puedes marcar? Es en la de atrás de donde acabo de marcar Es una casa de dos pisos Bueno, dale Bueno, dale Hay una camioneta ahí ¿No vinimos en camioneta nosotros? No Acá hay Beryl De lado Y acá hay ampliado De SMG Una mira por 6 es mía ¿Nerfea esto? El Ale Ninguno quiere ampliado SMG, ¿no? No Agotarla ¿Habías marcado la UMP, me dijiste? ¿UMP? Ah, está acá ¿Allí ¿Tú? 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 Voy a ir acá al frente ya. Te sirvió. Tiene sido ahora se me erré. No encontré lo mismo. Estaba en el segundo piso. ¿Esa casa de dos pisos ya revisaste la izquierda? Si, si ves la puerta abierta ya revisé. Hay balas de 762. Había una Beryl me parece. Eso si, balas de 762. Yo hace rato dejé como 120 balas. Nadie me dijo que quería. Acá hay granada de humos por si. Yo tengo, yo tengo. Tengo este 10. No me tiro, tengo 5. No me tiro. Necesitaba esos yo, si. Cargador ampliado de AR. De AR? Y de SMG también. Eh, quiero el de AR. Si ves Vector. Si ves Vector. Vector? No. Si. Acá hay mini 14, dale. Voy, 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 voy. Acá hay cargador ampliado también en esa casa. Primer piso. Está el cargador ampliado de la mini. Si. Dejo la AKM, no? Por cambio el... Si. Que tienes? Aparte. Eh... M4. M4. Ah, yo creo que si. Lo mismo no tengo. Mira. M4 Ok. Quiero balas 762. ¿Están abajo, no? Sí. Sí. Me vi un montón. Ok. Encontré carro. Cogieron un carro. Sí. ¿Dónde estamos? Uy, estamos casi en el medio. Dicho, acá hay más balas de 762. No, ya tengo 100. ¿Volvemos? ¿Alguien? ¿Están usando SMG? No. No. Sí, volvemos, sale, volvemos. Volvemos una vez. ¿Tienes una mira por ahí que te sobre? No, nada. No. Disculpen, me silencié y no, perdón. Como el pie le bajé el volumen a los audífonos y siempre, pero ¿por qué no escuchas nada? No. ¿Alguien? ¿Alguien está usando SMG, no? Ah, eso sí escuché, pero te engare. No, nadie, Susan. No, nadie. No, si yo hace rato también te iba diciendo que tengo cosas de SMG y me vistean. Yo no tengo SMG. Yo tengo SMG, pero ya no tengo tensión. ¿Tienes silenciador? Sí. Ok. Sí, veo un casco nivel 2. De algún modo, eso sí me interesa. Tengo compensador de AR. ¿AR? Yukino. Sí. Muy bien. ¿Quién quería silenciador de pistola? ¿Qué? Para la Scorpion. Uff. La dejé en el segundo piso. ¿De dónde te tiraste? Sí. Esa te fue. No la veo. Como que la he visto. Hay un poco de gente que yo había. ¿Se la ha visto? No. Es de esa casa donde estoy. Al lado. ¿La al lado es? Oye, espérate. Si yo me escondo acá, ¿me ven? Si tú pasas corriendo, vale, ¿me ves? O bueno, Emo. ¿A mi casa? Que si pasas corriendo, ponte MVs ahí. ¿Me ves de lejos? No. No. Recién en esta distancia te tendré que ver. Buen dato crack. No, no. No, no. Acá hay una mira por dos. Ay, eso sí. No. No. Vale la verdad es que hay alguien. No. Ah, bueno, 30. ¿Tienes 30? Acá las tiró Eh, bueno. Uy, es que está acá en el piso. Mira, mira. Está acá, está acá. Ah, este era el limo. Lo vi. Ahí lo agarre. Toma, toma. Ahí está. ¿Dónde están las balas de 7-6-2? Sí, perdón. Ahí, ahí. Ya, perfecto. Vamos a ver. Alas 200 tengo. Jajajaj. Estamos al borde, ¿no? ¿Al borde? Estamos al medio. No. Estamos al borde, mira. Ahí vamos. Amarillo, ¿no? Ey, el loot está cayendo en 220. 220. Está muy lejos. A ver, a ver. Podemos campearlo si quieres. 220. Sí, avanzamos, ¿no? ¿Pero en vehículo o caminador? Ah, vehículo creo. ¿Alguien puede traerlo? Acá hay una camionita. No veo nada, dale. Capaz ya se tapó por ese edificio. Estaba cayendo, ¿no? Es que está lejito. Mucho disparo a la derecha, como de W. ¿Puedes venir y escapar la carretera? Voy, voy, voy. ¿Y por eso me llamas? ¿Qué? Ah, nomás que te hace mi cosa. Pensé que te vayas bajando. Mierda. ¿Vienes? ¿Alguno no? Voy, voy. Voy hacia aquí. He marcado un punto que me parece que es alto. ¿El verde? ¿El verde? Sí. No. No. No... No. No. Oh, paramos acá. Acá nadie lo lleva acá. Yo quiero ver uno, por favor. Ey, se escuchó por 120. Se escuchó por 120, ¿eh? Sí, sí. Viene vehículo, vehículo. ¿De dónde? De esa dirección. ¿Y están que se pelean acá? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué metías alcohol? ¿Qué? También quiero por PUBG. Veo 150 gente en la montaña. ¿Dónde están? Eh... ¿Están quietos? ¿Qué ha hecho? Ah, por bien. ¿Y? Hay otro, ¿ah? El acción no le debes ver porque está ahí arriba. ¿Vamos a rodear eso? ¿Por la izquierda? Ok, ok. Vamos a rodear por la izquierda. Acá, acá. Por él los agarramos. Por el guarde, por el guarde, por el guarde, por el guarde, por el guarde. Bien. Bien al guarde. De aquí hacia allá, ahí están. Ya están ahí. Es uno. Vale, bien a la izquierda. Bien pegados a la barrera. Ok. Lo estoy escuchando, hijo. Ya, despacio nomás. Despacio. No dispares, ah. No dispares. No dispares. Ahí los vi. Ese es uno. ¿Dónde es el resto? Uy, sonó acá nomás, ah. Está en ese, fíjate. Hay dos piedras en... ¿Ves esas dos piedras que están en el frente? Sí, pero no las veo aún. Hay uno que está corriendo. Viene para acá, viene para acá. Avise. ¿Dónde? Están dos quince, están dos quince. Acá bajito. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Le damos? Sí, sí, sí. No, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Le dio una? Sí. Trata de darle. Uy, pasa. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Dale, vámonos. Uy, bajó un FPS. Vámonos. Bajámonos porque es la barrera. Tenemos un vehículo, ellos no. Hay loot en 230. No, bajó un FPS. ¿Ya nos vamos? Sí, vámonos. Sí, vámonos, vámonos. Uy, están disparando ya. No le dieron a alguien. Bueno, no hay nada. Vámonos, vámonos. Vehículo, vehículo. ¿Y el emo? Espérame, espérame. Ya. Vamos, vamos, vamos. A la derecha, hacia la derecha. Sí. Por la carretera que lo he hecho. Ok, marco un punto. Sí. Eh, todo diferente tendrías que ir, pero por acá. Para subir, a ver. Ok. Por montaña. Tantas, detrás. Detrás de eso, detrás de eso. Hay que ver si viene alguien. Ahí viene, viene, miren, 270, B doble ¿270? Veo al fondo, veo al fondo, sí, sí, sí Ahí uno he tirado, ahí uno he tirado en el piso Carajo, casi le doy Casi le doy, está atrás de esto, de 265, de los barrilitos estos Uy, uy, uy Está ahí No se ve ni nada Yo sí veo, ve Está ahí, está corriendo, mira, está corriendo Están 2.50 al, ya lo viste, mira, está en el campo Ah, ya lo vi A ver si se logra nada Sigan ahí, sigan ahí, yo sigo por la derecha Le di uno Está corriendo Está que se mueve por los... Dale, dale, mira Espera a que se mueva, espera a que se mueva Estoy cubriendo, yo estoy rodeando Está atrás del... La cosa es... Ahí estoy muy bien Ahí, ahí por la izquierda Ese es otro, ese es otro, ese es otro, va, de 125 Cuidado, cuidado, cuidado Ahí sí estamos bien Cuidado de atrás, no No pongan tanto, no disparen tanto Bien, bien, buena, 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 buena Enfrente está el LUD Debo haber gente alrededor Por favor Yo acá nomás a pie Sí ¿Qué haces mal chico? Vamos por... Ehhh, vamos por la derecha, no? Porque a la izquierda hay gente Por derecha entonces? Por donde estaba yendo ese tipo No No Creo que sigue por derecha Estaba solo, no? Murió el tirón No sé, Agmera Sí, murió el tirón Sí, sí Ahí está Vamos... ¿Vamos por acá? Sí, vamos por acá nomás, por abajo Ya sabemos que hay gente a la izquierda y hay gente al frente Sí Sí Voy a buscar el casco Yo creo que murió por acá Por 8 y tiene la U ¿La U? Sí, tiene que tener la U Acá está el cuerpo, acá está ¿Por qué tiene este cuerpo? Quiero boost, weón No tenía... Solo quiero un boost Mira, por 6 me... Ey, ey, cuidado Es de 105, eh Lo veo Está por 110 de 105 Tiene SKS este tipo si alguien quiere No, no quiero, estoy con la cara ¿Y balas? Ah, balas a mí tengo Lo que quiero es boost Ahí hay una adrenalina Dios, qué bajones ¿Dónde? ¿Dónde? Acá entramos ¿Dónde? Acá entramos Acá cerca ¿Dónde? 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 Ya, casi Yo creo que podríamos avanzar, ah Uy, de atrás Me dieron, me dieron, tengo cuidado ¿Dónde? Tiro humo Espera, espera ¡Oh! Yo tiré humo, yo tiré humo Cubran, cubran, cubran Yo lo revío, yo lo revío ¿Tienes hit, no? Sí Sí Vienes de la montaña Ok Va a seguir tirando humo allá Ok ¿Acumeral? O loco Sí, aquí al frente Ya tiré Corran, corran Vamos, vamos, vamos Corran, 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 corran Corran, pendejo ¿Qué te quedas acá? Los estoy cubriendo Corran, corran, corran Está bueno No, 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 no No, no, no Esco Estoy subiendo a la izquierda Ya los vi Está por el árbol por ahí Eso, al frente Hay que adivinar, no, debes salir Ay no Esto está una buena granada, no, vio el lugar ¿Me pueden cubrir? ¿Me pueden cubrir, por favor? ¿De dónde? Cúbrete, no más, ¿dónde estamos cubiertos? 115 ¿Vamos por la izquierda o qué? ¿Bueno? Vamos por la izquierda Vamos a rodear, vamos a rodear Ven, 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 ven Aca, acá, acá Rush por la izquierda Borde, borde, mapa Ey, ya lo vi, está parado en el árbol Le tomé Bien, hijo Wow, tiene... Ya lo maté Me tiró otro, me tiró otro, al frente Al frente Al frente, al frente Espera, voy a tratar de tirar humo Ven, ven, ven Ven acá Acércate, acá estamos abajo Acércate, acá estamos abajo No te van a dar así, no más ¿Seguro? Sí, sí, sí Que yo lo estoy cubriendo, rey van Ale, avanza, avanza Ale, avanza Sí, sí, yo tengo, yo tengo Sí, sí, sí Quedan 300 segundos Eh, cuidado, está detrás del arbolito Ahí, no más, ah Ya lo vi Sí, sí ¿Cuál es el arbolito? El de acá nomás, el de acá nomás El de ahí donde estás viendo, corre Ahí donde estás Quedan 7, ah, o sea, quedan 3 Sí Tiro humo? Yo soy carnada, yo soy carnada Yo soy carnada, yo soy carnada Yo no tengo casco Saca, saca arriba, saca arriba Saca arriba, ya lo viste, ya lo viste Saca arriba Dale, dale, dale Mátala, matala, matala Mátala, matala Mátala, mátala No, 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 acuera, acuera No, 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 acuera, acuera No, 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 acuera Acuera, acuera No, 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 acuera Acuera, acuera Acuera, acuera Acuera Acuera, acuera No, 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 no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Aida Buena Puede descansar un trintin Loro desbloqueado, ultimo superviven Uff, no tenia ese Uff, buena Ey, no era super poco el OVP, ¿no? Si, 300, ¿no? Nos solían dar como 500 cuando siábamos en la squadra Más, nos daban como 700 Dale, mierda Si ganando solo te dan como 1500, ¿te acuerdas? Y ahora te dan, ¿cuánto? 600 Si, más o menos No dan nada ahora Yo me voy Chau muchachos ¿Te vas? Ah bueno Si, gracias Bueno, dale Dale, nos vemos ¿Me pueden esperar un toque? Si, dale Denme un par de minutos, voy a bajar ¿Rocket? O seguimos acá Eh, capaz que si, ¿eh? ¿Rocket? Dale, dale, vamos Rocket Dale, dale Voy saliendo Igual, espérenme un par de minutos Si, dale En lo que yo pongo el mando y eso ¿En lo que pongo el mando? ¿Las manos? Dios, pero que... Encima quedó grabado ¿Qué? ¿Estás transmitiendo? Sí Ah, buena Para todo el que lo mira por TV Maric...